Llegaste a mí y la vida me enseñó A llenarme de ilusiones Ahora tengo mil razones Para decirte que sin ti No tienen sentido ninguna de mis canciones Yo quiero llevarte flores Y serenatas de madrugada Porque sin ti mi corazón No siente nada El rumbo del pueblo a pasar Porque eres la dueña de mis sueños La que comparte mi vida y mis anhelos Mi compañera de aventura y de desvelo La princesa que yo quiero Aquí en la tierra y en el cielo Quisiera darte el mundo entero Y reconstruirte el universo desde cero Mostrarte todo lo que tengo y lo que quiero Y no sé cómo demostrarte Que yo te amo Solo me estoy regalando Que yo te amo Mi vida entera sin jugarte Que yo te amo Y llevarte conmigo Que yo te amo Sale en mi corazón lo que te escribo La única, la princesa La que me da puerta en la cabeza Belleza, mi doncella Mi mujer de la realeza Sonrisa de Mona Lisa Mi corazón va de prisa El universo compiró Cupido me disparó y me regaló La mujer de mis sueños Dios te creo y ahora te exijo Vas a ser la madre de mis hijos Clínica Porque eres la dueña de mis sueños La que comparte mi vida y mis anhelos Mi compañera de aventura y de desvelo La princesa que yo quiero Aquí en la tierra y en el cielo Quisiera darte el mundo entero Y reconstruirte el universo desde cero Mostrarte todo lo que tengo y lo que quiero Y no sé cómo demostrarte Que yo te amo Solo me al final ganarte Que yo te amo Mi vida entera sin jugarte Que yo te amo Y llevarte conmigo Que yo te amo Sale en mi corazón lo que te escribo Y es que su sonrisa es lo que a mí me vuelve loca Y un beso de sus labios me provoca Porque eres el dueño de mis sueños El que comparte mi vida y mis anhelos Mi compañero de aventura y de desvelo El hombre que yo más quiero Aquí en la tierra y en el cielo Quisiera darte el mundo entero Y reconstruirte el universo desde cero Poserte todo lo que tengo y lo que quiero No sé cómo demostrarte Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Que yo te amo Oh, mi amor